Hola, buenos días. El día de hoy vamos a resolver o convertir fracciones en decimales. Entonces vamos a convertir un cienavo, uno sobre cien, en un número decimal. Para ello debo dividir, debo dividir uno entre cien. Listo, como a uno no lo puedo dividir en cien, coloco cero en el cociente con una comita. Y esto me va a permitir colocar un cero en el dividendo. Me queda diez, pero a diez todavía no lo puedo dividir en cien. Entonces coloco otro cero en el cociente y este cero me permite colocar otro cero en el dividendo. Ahora sí, cien dividido cien está una vez. Una por cien, cien, a cien, cero. Y me da cero coma cero uno. Una centésima. Listo. Uno sobre cien es igual a cero coma cero una centésima. Otro ejemplo, vamos a hacer doce sobre diez. Entonces, debo dividir a doce dividido en diez. Entonces ya sabemos que, pues está solo una vez. Una por diez, diez. A doce, dos. Pero como debo convertirlo en decimal, coloco una coma en el cociente y esta coma me permite colocar un cero en el dividendo. Y veinte en diez están dos veces. Entonces por diez, veinte, veinte, cero. Y me da como resultado uno coma dos. Doce sobre diez es igual a uno coma dos décimas. Y ahora, otro ejemplo. Diez sobre cien. Entonces, igualmente debo dividir a diez dividido en cien. Entonces, como no lo puedo dividir, coloco cero en el cociente con su comita. Y esto me permite colocar cero en el dividendo. Y cien entre cien está una vez. Y me dio como resultado cero coma una décima. Listo. Entonces, diez sobre cien es igual a cero coma un décimo. Ahora, les voy a recordar cómo es bien la lectura de números decimales. Porque están confundiendo cuando no hay enteros. Por ejemplo, si solo me dicen cuatro décimas. ¿Cómo escribo yo? Cuatro décimas. ¿Ven que no hay ninguna parte entera? Entonces, cuatro décimas sería así. Cuatro décimas. Por ejemplo, acá hay varios ejemplos. Acá no hay ningún número entero. Antes de este uno. Este uno se leería una centésima. Este número. Todo este número se leería una centésima. Acá, pues, como si hay una parte entera. Entonces, si debo leerla. Uno coma dos. Aquí lo mismo. No hay una parte entera. Solo está el uno decimal. Entonces, lo único que voy a leer es el uno. Un décimo. Y listo. A ver, otro ejemplo. Si yo a mí me dijeran o me dictaran ocho centésimas. Entonces, debo saber cuál es la posición de las centésimas. La primera es décimas y la segunda son las centésimas. Entonces, sería ocho centésimas. Otro, por ejemplo, si me dicen tres decimales. Perdón, tres milésimas. Porque ya hicimos decimales. Entonces, si me dicen solo tres milésimas. Lo coloco en la posición de las milésimas. Que sería en la tercera posición, en la tercera casilla. Listo. Solo tres milésimas. No se leería cero coma cero cero tres. Sino simplemente tres milésimas. Porque es el error que me están cometiendo a la hora de leer decimales. Entonces, recuerden. Por ejemplo. Antes de la coma, están todos los números enteros. Después de la coma, están las partes decimales. Entonces, el primer número. El primer número va a ser los decimales o las décimas. El segundo número va a ser las centésimas. Y el tercer número va a ser las milésimas. Décimas. Centésimas. A ver. Se los coloco así, bien explicadito. Y el último va a ser milésimas. Si no hay una parte entera, entonces, pues no se va a leer el cero coma. Simplemente se va a leer la parte decimal y listo. Entonces, por favor, desarrollen el taller que se encuentra en la plataforma. Una vez preguntada, por favor, revisará el tercer número. Amor. Hora. ¡Gracias!